Oye, ven y Santiago Gózala Con más fuego que nunca Grupo Chico Bay Vengo desde cañas verdes Con ritmo Colombia Te traigo esta cumbia Pasando por tanta pena La gente me pide Que toque mi cumbia Vengo pa' que tú lo bailes Vengo pa' que tú lo goces Vengo pa' que tú lo bailes Vengo pa' que tú lo goces La guacharaca, tambores La caja matana Y un toque de ruido Con el ritmo de Colombia Y el toque de Puebla Te traigo esta cumbia Vengo pa' que tú lo bailes Vengo pa' que tú lo goces Vengo pa' que tú lo bailes Vengo pa' que tú lo goces Vengo pa' que tú lo bailes Y esto se va para Sonido Kumbay hasta Philadelphia, el sonido que marca la diferencia en USA. Kumbay Y lo cosas con el sonido de la gloria. Y esto se va para Sonido Kumbay hasta Philadelphia, el sonido de la gloria. Y esto se va para Sonido Kumbay hasta Philadelphia, el sonido de la gloria. Y esto se va para Sonido Kumbay hasta Philadelphia, el sonido de la gloria. Y esto se va para Sonido Kumbay hasta Philadelphia, el sonido de la gloria. Sonido Kumbay. Sonido Kumbay.